Vamos a hablar de la muerte masiva de árboles en algunos espacios públicos del municipio de Monterrey. Si medimos la salud de la vegetación en plazas como las que se ubican en el sector de la colonia Alcavista, la Alameda o la Plaza del Chorro en el centro de Monterrey, nos daremos cuenta que los valores de salud determinados mediante el índice NDVI indican una constante y esta se representa mediante un deterioro de la salud de la vegetación a partir del año 2019 hasta el 2023. ¿Qué significa esto? Nos permite entender por qué ocurre la muerte masiva de árboles en esos espacios públicos. Sin embargo, no es el único factor a considerarlo. El otro tiene que ver con la vegetación. También, si medimos los promedios de vegetación en la zona metropolitana de Monterrey y en el entorno inmediato de estos espacios públicos, nos vamos a dar cuenta que también a partir del año 2019 empezó una disminución de los promedios anuales de la precipitación en la ciudad. Esto nos permite entender, bajo un primer acercamiento, el por qué ha ocurrido la muerte masiva de árboles en muchos espacios públicos del municipio de Monterrey, aquí en Nuevo León. Sin embargo, estos no son los únicos que padecen esta problemática. Esta tendencia de un deterioro de la salud de la vegetación también ocurre en el Parque Fundidora. ¿A qué nos lleva esto? A la necesidad de una intervención inmediata y urgente para revertir el deterioro de la salud en los árboles del Parque Fundidora. Mi nombre es Antonio Hernández y me gustaría saber tu opinión. ¡Gracias!